Bueno, este video es especial para las chicas. A ver, chicas, colirio. Mira, qué guapo. Shoneman. Wow. Muy guapo. ¿Ales, vodka? Wow, es una pileta de vodka. ¡Ay, qué preciosa! Ah, leca. Leca es rico. Mira, tienes la piña. Wow, qué lindo. Y bueno, terminamos tres euros con este hermoso. Adiós. Chao. Son tímidos, ¿ah? Así que las chicas ya saben, hay que conquistarlos. Si no, son muy difíciles. ¡Au pies!